Protesta, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ellas emanen, los reglamentos y acuerdos dictados por este honorable Ayuntamiento, así como desempeñar leal, eficaz y patrióticamente el cargo del Presidente Municipal, que los ciudadanos del municipio de Tacajuca, mirando en todo por el bien y la propiedad del municipio, si así no lo hiciera, que el pueblo y el municipio de Tacajuca se lo demanda. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Protesta, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes y reglamentos que de ellas emanen, los reglamentos y acuerdos dictados por este honorable Ayuntamiento, así como desempeñar eficaz y patrióticamente el cargo de regidores que los ciudadanos de Tacajuca le han conferido, mirando en todo por el bien y la propiedad del municipio. Si así lo hiciera, que el pueblo y el municipio de Tacajuca se lo aprenden, es lo contrario que se lo demanda. ¡Aplausos! ...de nuestro gobernador, haremos frente a la crisis y saldremos adelante. ¡Aplausos! Desde allí, por lo mismo, le decimos al gobernador Arturo Abús de Jiménez que cuente con el apoyo de nuestro gobierno y de su pueblo para sacar adelante a Tabasco y que también confiamos en que sabrá hacer lo necesario para apoyarnos. Que viene y que tendrá en el Ayuntamiento a su saliado para trabajar y propiedad juntos. Así como el gobernador Arturo Abús de Jiménez detenerá y tendrá seguramente el respaldo de los tabasqueños, nosotros en Tacajuca igualmente vamos a necesitar el apoyo de todos ustedes para que el proyecto del cambio de botadero sea una realidad y vayamos cumpliendo cada uno de nuestros compromisos. ¡Aplausos! 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 Gracias.